Hola, ¿cómo estás mi corazón? Espero que estés no bien, que estés de maravilla. Vamos a comenzar esta canalización y vamos a ver qué es lo que piensa mi ex después de esta separación. Esto es para alma llama, alma gemela, almas afines, personas especiales, no importa el tiempo de la separación, aplica, sí, resuena contigo, si no, déjalo pasar. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles, los arcángeles, los maestros de luz, los guías espirituales, las odas celestiales, Dios Padre Todopoderoso, denos las palabras correctas para podernos comunicar en el aquí y en el ahora. Bueno, corazón, iniciamos. Aquí estoy sintiendo muchos murmullos, corazón. Estoy sintiendo muchos chismes. Siento aquí una persona que está rodeada de gente que siempre está chismeando. Y bueno, los chismes siempre tienen que ver con cosas negativas. Ningún chisme es positivo. Todo lo que es chisme es una frecuencia baja. Me dicen aquí mis guías que pues te han llegado ahí algunos mensajitos o te ha llegado comentarios o has visto por ahí en Facebook, en redes sociales, en Instagram, en WhatsApp, fotos, imágenes que no te gustaron. Aquí yo siento que una persona que es muy misteriosa, no sé si seas tú, pero aquí yo siento un gran colectivo de gente muy intuitiva y que se ha dejado llevar mucho más que por su intuición, se ha dejado llevar mucho por el mundo material. Me dicen aquí que hay una persona que está esperando que tú le mandes mensaje. Esta persona es alguien que tú amaste mucho, que tú quisiste mucho, pero en este momento está rodeado de chismes y rodeado de personas que no son de lo más propositivas para su entorno. Siento que esta persona, desde que tú lo conociste o la conociste, le te dijeron no, no vayas por ahí porque no, no es bueno para ti. Es una persona que te va a hacer sufrir, no tiene el mejor, mejor reputación o la mejor historial o tú sabías que era agresivo o era agresiva o que simplemente era una persona difícil, corazón, difícil. Y más allá de tú escuchar, bueno, pues tú como la manzana de la discordia o como esa manzana de Adán y Eva, tú te fuiste pero de picada, ¿no? Siento aquí que esta relación que tú tuviste con esta persona, pues siempre estuvo rodeado de comentarios y como que había alguien que siempre preguntaba, ¿y tú qué piensas? ¿y tú qué harías? Como que la aceptación. Esta buscaba, esta persona buscaba la aceptación, puede ser tú o tu persona especial. Al principio esta relación, pues era muy prometedora, era muy bonita, había muchas situaciones involucradas, emociones, promesas, incluso promesas. Para algunos se casaron con esta persona, para algunos otros, pues formalizaron algo muy, muy, muy hermoso, corazón. Siento aquí mucho la energía de la unión, de la comunicación. No sé si tú te dedicas a la comunicación, pero yo veo aquí mucho el hablar. Alguien hablando, 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 se dedica a convencer o tú te dedicas a convencer, no lo sé, pero aquí yo veo mucho la energía de alguien o vendiendo algo o tratando de convencer algo, ¿ok? Siento también aquí que tú con esta persona, pues para todos lados iban. Puede ser que esta persona viviera muy lejos, pero para todos lados era la comunicación constante en el teléfono, en el teléfono, en el teléfono. Teléfono puede ser llamada o bien se veían en camarita. Y bueno, aquí yo veo una relación basada mucho en lo económico. Puede ser que tú te basaste mucho en lo económico o tú eres una persona muy material, que la economía para ti lo es todo. O aquí alguien, pues, movió los hilos de la relación por cuestiones económicas o conveniencias. No lo sé, pero aquí el punto es que tú eras también su estrella de la suerte. Te veía como alguien ejemplar, alguien muy armonioso. Veo mucho la energía del vino, pero exactamente un vino tinto. Veo mucho los viñedos. Siento mucho, pues, alguien que que le gusta mucho la buena vida, corazón. Siento mucho esa energía. En este momento, esta persona, yo la veo que tú sigues siendo su emperatriz, sigues siendo esa reina, sigues siendo ese rey y sigue sintiendo cosas muy fuertes por ti. Aunque te ha dado la espalda y aunque yo lo veo que está dando patadas de ahogado o patadas de ahogada y está como haciéndose el digno, vean, no me voy a dejar llevar por el significado que esta carta normalmente es triunfo, pero ve como como está como orgulloso, ¿no? Orgulloso, orgullosa. Es una persona que que le gusta que todo el tiempo le estén alardeando o diciendo qué bien hacer las cosas. Bueno, todo mundo nos gusta, ¿verdad? Pero hay niveles a niveles. Bueno, aquí hubo un abandono, corazón. Aquí alguien abandonó, cortó. De un día para otro no tuvo las agallas, el coraje para decir adiós. Bien, tú ya sentías que esta persona estaba actuando muy extraño. Había empezado a actuar como con mentiras, lo justificabas, la justificabas y decías, bueno, va a cambiar, va a cambiar. Y había mucho berrinche. Aquí siento mucho berrinche y mucha manipulación por el tema del dinero. Siento que tú diste muchas oportunidades a esta persona y pues se fue y tú te sentiste muy desconsolada, muy descansolado. Esta persona te sigue queriendo y te quiere mucho, pero te confunde mucho qué es lo que quiere de ti. Puede ser que todavía tú estés trabajando con esta persona o bien a que haya todavía situaciones de algo que se tiene que arreglar entre ustedes. Esta persona, ¿qué es lo que te quisiera decir si estuviera enfrente? Sé que has trabajado mucho por la relación. No quiero que jamás confundas, porque sé que te ha llegado chismes, que mi amor por ti no es honesto o no es verdadero. Quiero decirte que me sentía muy identificado contigo. Los extraño. No sé por qué me habla en plural, pero me dice los extraño mucho. Quisiera voltear una vez más hacia donde estás tú, pero siempre es pelear. Era siempre que estás haciendo donde estás. Me sentía sofocada, me sentía sofocado. Luego esos silencios. Yo no sabía si estabas bien, si estabas mal. He pedido consejo. Incluso aquí yo veo gente que está yendo a terapia. Terapia, veo mucho la energía de los psicólogos, de los psiquiatras, de los gente que trabaja en terapia. O bien, esta persona está yendo a terapia, porque aquí yo veo a alguien que se puso muy mal. No sé si eres tú o esta persona, pero yo veo aquí a alguien literal en una noche oscura del alma. Siento aquí, corazón, que tu persona especial es muy cerrado, corazón. Según él o según ella puede llegar a ser muy abierta, muy abierto, pero yo lo veo que es muy de una forma, de una manera. Siento mucho la energía. Tauro aquí, Virgo, Tauro, Capricornio, Cáncer, Pisces, Escorpión. Siento que este abandono a ti te dejó muy desconsolada, muy desconsolado. Tú te tienes que hacer el fuerte, pero aquí yo veo mucho el reclamar. Alguien reclamando constantemente. No sé si tú le reclamabas mucho, pero así como que devuélveme esto, devuélveme aquello. Y esta persona me dice, es que porque era todo para ti eso, no era para ti algo más. Siento también aquí una puñalada por la espalda, corazón. Siento que esta persona muchas veces te llegó a decir, dame espacio, dame tiempo, déjame ver, déjame ver. Y pues esta persona pues, o sea, pues actuó de una manera incorrecta bajo tu paradigma o bajo el paradigma de muchas personas, pero esta persona como, no como, te lo llegó a decir, dame tiempo, déjame tiempo para mí. Y tú te enojabas o te molestabas. Esta persona, yo la veo que es muy cobarde, corazón. Muy cobarde. Muy, muy cobarde. Y más que por cobardía, no le gustan los confrontamientos. Te ama. No me cabe la menor duda, pero aquí yo veo a alguien que o se mudó o tenían bienes en común o algo tenían en común. Pero aquí yo veo una mudanza. Tú pronto vas a saber de esta persona, corazón, porque esta persona no va a poder con su conciencia. Aquí hay algo que esta persona ya no puede seguir cargando mucho tiempo. Yo no te puedo decir, bueno, yo quiero que me diga todo lo que pasó. No, no creo que esta persona te lo diga todo lo que pasó o lo que está ocultando en este momento, que ya me imagino que tú te lo imaginas. Pero sí veo que esta persona sabe perfectamente que actuó mal. Te ha llegado muchos comentarios y siento que hasta incluso cuando estaban ustedes juntos llegaba al punto de como de lo ridículo de lo que podía llegar a ser. Como que llegaste a ver antes del rompimiento fotografías comprometedoras o que guardaba mucho el celular o escondidas. Aquí yo veo a alguien que revisó un celular. También aquí lo veo claramente. No sé si tu persona especial o tú veías mucho su celular a escondidas. Mira cielo, esta persona quiere un compromiso contigo, pero antes de cualquier compromiso, cualquier movimiento, esta persona tiene que confrontarse a sí mismo. Veo que quiere hacer las cosas bastante bien, viene de camino, pero tiene que arreglar también un asunto legal. Yo lo veo muy encharcado, muy endeudado. Puede ser que esta persona te diga por afuera, no, yo estoy muy bien. La vida de Ricky Ricón, ¿no? Pero en realidad nada de Ricky Ricón. Siento que esta persona tiene muchos compromisos, veo mucho la energía libra y Virgo. Me dicen aquí, bueno, aquí el muerto que andaba, no andaba muerto, andaba de parranda, va a aparecer. Y veo mucho el tema legal aquí. Aquí se van a mover documentos, se van a mover papeles, se van a mover firmas, se van a mover contratos, aquí se van a mover documentos fuertes. Aquí, o bien, esta persona te va a proponer. ¿Sabes qué? No te va a decir, hice esto, pero te va a decir, vamos a comenzar de nuevo, pero sin reproches. Me dicen aquí mis cartas, si esta persona regresa a tu vida y empiezas a reprochar, se te va a desaparecer y es muy difícil el volver a empezar. Tú me dirás, ¿cómo no voy a reprochar? Bueno, eso es lo que estoy viendo. Las cosas pueden cambiar y puede llegar el momento donde tú puedas reprochar, pero en este momento siento mucho la fragilidad. Siento mucho que esta persona está ansioso. Así, si tú me dirás cómo se siente ansioso y con arrepentimiento. Esa sería mi definición y con mucha angustia. Pero a la vez, quiere quedar bien con todos y queda mal con todo mundo, ¿verdad? Y viene de camino, corazón, y quiero ofrecer cosas muy buenas. Yo veo aquí mucho la energía de los hijos, de la familia. A ti te considera familia. Eso es lo que siento, corazón. Me dicen, pon mucha atención a las señales. Me dice, vas a recibir una señal muy importante de los guías el día de hoy. Fíjate mucho en tu ventana. Eso es lo que me dicen mis guías. Bueno, corazón, no tengo más que decirte. Te mando muchos amores, muchas bendiciones. Te recuerdo que estas lecturas son generalizadas. Si tú quieres una lectura personal conmigo, solamente tengo lecturas de urgencia. Bendito Dios, todo el mes hasta ya agosto tengo completo, solamente tengo de urgencia. Bueno, mi corazón, te mando muchos amores, muchas bendiciones. Gracias. Namasté.